Gracias y de verdad esta apertura que estamos recibiendo el gobierno regional y sobre todo las gracias al presidente regional porque hoy día hemos prácticamente consolidado cinco proyectos para este año y el próximo año que creemos que van a ser de mucha importancia, más que todo porque ahora sufriendo el tema de la inseguridad ciudadana que tenemos, estamos presentando un proyecto de aproximadamente 3 millones que el presidente ya le dio cobertura para que nosotros podamos presentarlo y pueda ser aprobado, llámese como primer punto el tema de seguridad ciudadana y tenemos tres proyectos más que son de agua y alcantarillado en la zona de la organización El Bosque, en la zona de la organización San Patricio y en la zona de la organización Miguel Grabo, que nos va a permitir a nosotros mejorar, ir mejorando la calidad del agua potable que hoy día estamos tomando en nuestro distrito de Paramonga. ¿Todos estos proyectos, a cuánto en monto este y vale? Estamos más o menos bordando casi los 10 millones de soles aproximadamente, porque el de seguridad ciudadana es de 3 millones, el de Miguel Grabo es de casi 3 millones, el de San Patricio es de 2 millones y medio y el del Bosque es de 1 millón, o sea aproximadamente, como le digo, entre 8 a 10 millones que estaría invirtiendo el gobierno regional en nuestro distrito de Paramonga. ¿Se está priorizando en estos casos los sectores de seguridad y lo que son servicios básicos que es muy necesario para las poblaciones? Sí, estamos priorizando con el presidente regional que está viendo, como le digo, de buena fe apoyarnos en el tema de seguridad ciudadana y sobre todo en el tema de agua alcantarillado que es un tema para nosotros prioritario. ¿En qué situación está en este proyecto? ¿Ya se realiza el perfil o están a modo de... No, bueno, hoy día el presidente prácticamente nos ha dado el visto bueno en el tema de ejecución, nosotros ahorita ya está presentado este proyecto, está en etapa de expedición, estamos levantando las observaciones que nos va a permitir, como le digo, en el curso de cálculo en menos de un mes que éstas sean priorizadas. También se habló de un tema de una piscina y también un auditorio. Sí, también en todo caso es un compromiso que asumimos junto con el presidente regional, nosotros con el perfil y el expediente y él con la ejecución de obras en nuestro distrito de Paramonga que beneficiaría, como le digo, una piscina olímpica y un auditorio para la población. Si bien es cierto la agenda de ambas autoridades, tanto de usted como de presidentes, es complicado, pero este tipo de reuniones como que sirven para poder afianzar un proyecto. No, yo creo que este tipo de reuniones de verdad nos están permitiendo. Yo una vez le dije al presidente, yo voy a ser tolerante, voy a tener la paciencia y creo que hoy día ya nos toca a nosotros como distrito de Paramonga ir cosechando esta paciencia y sobre todo ir reconociendo que el presidente regional, bueno, hoy por hoy, y agradecerle de antemano porque está dirigiendo prácticamente los temas de inversión a temas importantes, vuelvo a repetir, como el tema de seguridad y sobre todo el tema de saneamiento que son temas que Paramonga necesita.